Por hijo en ganar la corona de nuestra belleza latina y hoy llega a mostrarnos su nuevo proyecto, su primer sencillo, como cantante, ya de ti no quiero nada. Le damos la bienvenida a Melisa Martí, pero de ti queremos mucho Melisa, que bueno que estás con nosotros. Yo encantada de poder sacar esta nueva faceta en televisión puertorriqueña con mi gente de Puerto Rico, porque es la primera vez que me presento oficialmente en televisión. O sea que nos estás dando la exclusiva. Así es. Vamos poco a poco. Ok, tú fuiste la primera belleza latina boricua. ¿De ahí a dónde has ido? Porque estuviste un tiempo fuera de Puerto Rico y ahora mismo estás, pero has estado trabajando. Sí, sí, sí. La gente piensa que uno está como perdido, pero no es así. Yo llevo ya año y medio viviendo en la ciudad de Los Ángeles, entonces estoy preparándome como actriz, tomando talleres, llevo años tomando clases, audicionando. Tengo actualmente dos comerciales nacionales corriendo en Estados Unidos, uno en banco y otro de una casa de aseguranzas. Entonces son muchas cosas las que estoy trabajando y a veces la gente dice, no, ¿dónde está? Está perdida, no sabemos nada. Estoy trabajando, estoy haciendo cositas, estoy buscando poner el nombre de Puerto Rico en alto. Tu faceta como cantante, ¿eso es ahora o ya venías hace tiempo pensándolo? ¿Cómo surgió esto? Mira, a mí siempre me ha gustado la música. Yo desde chiquita soy bailarina, siempre he llevado la música conmigo. Nunca fue algo que pues empecé a intentar porque se me dio la oportunidad por otro lado. Se me dio la oportunidad como presentadora de televisión, se me dio la oportunidad con nuestra visa latina y yo digo, las puertas se van abriendo poco a poco. Llegué a Los Ángeles, la persona que me grabó el video que están viendo en pantalla también es puertorriqueño, es un fotógrafo espectacular que radica por allá, se llama Silvio Martínez, el actor que está haciendo de mi chico en el video también es puertorriqueño. Que lo estamos viendo en pantalla. ¡Gracias!